Buenas noches, esta es la plataforma digital neutral FM con su programa de todas las semanas resumen semanal titulares las lluvias aumentarán durante los días que transcurren desde hoy y durante el fin de semana 24 provincias en alerta más el distrito nacional estafa de los abuelos realizada a los beneficiarios de la seguridad social en eeuu está vinculada a la operación discovery 2.0 en república dominicana obreros paralizan trabajos del monorriel de santiago en demanda de bonificación policía nacional arresta al estado de la institución quien junto a un civil despojaron de prendas a una ciudadana la asociación dominicana de profesores ADP tirada a la calle del medio en busca de sus reivindicaciones hacen huelga en varias oportunidades y ponen en tela de juicio la administración que tan mal ha llevado Ángel Hernández continuando con los titulares dice el periódico del caribe en estos titulares junta central electoral extiende plazo para candidaturas y continúa la junta central electoral extendió el plazo al partido revolucionario moderno PRM y a la fuerza del pueblo para el depósito de candidaturas en el nivel de las diputaciones el órgano electoral informó en un comunicado que acogió el pedimento de la fuerza del pueblo de extender el tiempo para depositar las candidaturas en el nivel de las diputaciones de la secocuchón 1 del distrito nacional continúan los titulares sigue diciendo el periódico del caribe con consigna de 4 años más para el presidente Luis Abinader de todos los presentes las centrales sindicales convirtieron ayer el acto de firma de un pacto por la reforma para el sector trabajador en una actividad política proselitista dice el titular que en el acto en el que todos los representantes de las centrales sindicales se mostraron públicamente a favor de un nuevo periodo de gobierno de Binader se leyó el documento que reza que el pacto fue firmado con el candidato presidencial y actual presidente de la república oposición pide sustitución del director de la policía militar electoral los partidos fuerza del pueblo de la liberación dominicana y revolucionario dominicano ratificaron a la junta central electoral la necesidad de sustituir de manera inmediata al director de la policía militar electoral mayor general Juan José Otañez Jiménez con la petición se busca evitar y disminuir los hechos ocurridos en las elecciones municipales celebradas en el mes de febrero calificados por las organizaciones de oposición como antidemocrática y bochornosa tenemos ahora dos temas de subinterés que vamos a comentar en los breves minutos el primer tema es sobre la intervención norteamericana en Santo Domingo el 28 de abril bueno una vez más volvemos a abril abril de las nostalgias abril la primavera del año 1965 colmó a la ciudadanía dominicana y recibió a 42 mil marines norteamericanos ya la guerra de abril que anteriormente del 24 al 28 era una guerra entre ciudadanos dominicanos se convirtió en una guerra patria exacto con esa intervención exacto el hecho de la intervención querido público y de inmediato la convertía en una guerra patriótica o una guerra patria es decir, lo que había comenzado como un golpe de estado en el 63 en contra de un régimen democrático que le ha ido democráticamente y luego en conspiraciones de militares constitucionalistas como Fernández Domínguez y Camaño luego se convierte en una guerra civil dominicana entre dominicanos y militares entre los que eran simpatizantes de que se respetara la constitución y los otros que obedecían a intereses muy particulares de poder de algunos militares cuando ya la guerra, Renzo, el querido público se torna victoriosa para una parte para el pueblo dominicano en función de la vanguardia militar de varios comandantes constitucionalistas y una parte de los civiles los norteamericanos con el fantasma del comunismo porque no hubo de otra no hubo de otra razón aparente y el apoyo de los militares de la iglesia proteger vida y bienes si, ellos lo hicieron con la excusa de proteger vida y bienes de los norteamericanos que vivían aquí es decir, profesionales que trabajan para el gobierno norteamericano la embajada y otros turistas norteamericanos entonces, con esa excusa de salvar vidas americanas más el fantasma del comunismo en función de la reciente victoria del rey cubano de Fidel Castro en el 59 eso le abrió el temor a Norteamérica para dar la orden de 42 mil marines vinieron primero algunos 20 mil adelante o 10 mil y luego en los días posteriores siguieron viniendo hasta completar una cantidad de 42 mil marines entonces ya no es lo mismo sí, ya no es lo mismo tenemos 59 años después de no es lo mismo y con diciendo que no es lo mismo yo voy a decir aquí en la militares de Estados Unidos de visita en el país ellos vienen y visitan dice acciones para mejorar las fuerzas armadas Díaz Morfa agradeció el apoyo de las fuerzas armadas de Estados Unidos y el interés que han mostrado en el desarrollo del cuerpo de suboficiales de la República Dominicana y dijo que durante los últimos tres años se han llevado a cabo acciones concretas para organizar encaminar y agilizar los cambios necesarios en ese importante segmento de las fuerzas armadas ok es decir que el pueblo dominicano sufrió la triste experiencia la triste experiencia la amarga experiencia de ser intervenidos donde murieron muchos dominicanos lo más probable es que esa guerra que era civil hubiera terminado en cinco días más o diez días con mucho menos muertos pero al intervenir los norteamericanos con la estrategia rezo incluso de un cordón que venía desde el aeropuerto internacional de las Américas hasta los barrios de la zona norte y de la ciudad colonial para salvar vida y para proteger bienes entonces se convirtió todavía hasta ese momento los los dominicanos los que tenían ya el pleito ganado como decimos la revolución ganada creían no creían la intervención como tal con el tiempo se ha sabido rezo que todavía hasta ese momento había una ingenuidad una creencia de que los norteamericanos no venían a combatir a personas que luego lo iban a combatir a ellos también se pensaba que simplemente era para salvar vidas lo que le permitió que los norteamericanos avanzaran muchísimo y estratégicamente controlaran ya el territorio dominicano en contra de los de los civiles y de los militares constitucionalistas pasamos a otro punto importantísimo Renzo que es el primero de mayo se celebró ayer un día más un día internacional del trabajo o de los trabajadores hecho que ocurrió en un hecho que tiene sus raíces en una acción de unos empresarios vamos a llamar así de la textil norteamericano que tenía unos obreros que le protestaron por que se redujera las horas eso fue en 1836 en 1836 en 1886 en 1886 se produjo una protesta una reivindicación y los empresarios norteamericanos le le contestaron con una con una masacre y con varios muertos el norte de los trabajadores ha sido totalmente cambiado los sindicalistas precisamente esa 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 forma contestataria en que los sindicalistas se manejaban anteriormente siempre del lado del pueblo ha quedado en el pasado y digo yo que ha quedado en el pasado porque ya vemos al a los principales dirigentes sindicales aupando trastocando el norte que deben tener que es el de luchar por las reivindicaciones sociales económicas y y políticas si se quieren del sector sindical ya no hay sindicatos en las empresas las empresas imponen su su manera su forma y el ministro de de trabajo no hace su papel a menos que este este sea el aupar al candidato presidencial digo esto porque tú leíste una una un titular que dice que los sindicalistas lo que están es en apoyar si lo que pasa es que hubo un encuentro ahí se pasa tu comentario un encuentro un acuerdo político laboral entre el presidente de la república y los sindicalistas entonces los principales sindicalistas que se pasaron más de 40 años luchando por reivindicaciones entonces le aceptan al presidente de la república un acuerdo escrito que eso se puede respetar no necesariamente se puede respetar y se puede echar en el piso luego pero con la condición de que los sindicalistas van a apoyar la reelección del presidente eso nunca se había visto aquí que una serie de sindicalistas que deberían centrar a la sindicales apoyen a un presidente para su reelección por algunos acuerdos que favorecen los derechos de los trabajadores realmente no solamente son los derechos de los trabajadores sino también sus pensiones que le dieron pensiones a ellos exacto esos sindicalistas fueron objeto de privilegio de pensiones hace varios años que el gobierno se la dio a este gobierno y a partir de ahí Renzo y querido público más nunca esos sindicalistas han levantado su voz para hacerle ningún tipo de protesta al gobierno y mantenerse cerca del gobierno e incluso ahora mismo un acto le apoyó para el proselistismo de la reelección esa es la cruda realidad del movimiento sindical luego de tantos años de lucha pero al mismo tiempo eso también ayer hubo una gran concentración de protesta y de reclamo por algunos derechos que los profesores de la ADP entienden que les son conculcados y están en manifestaciones hay que hay que aclarar algo los profesores no están en huelga la huelga es diferente a protesta yo están en un acto de protesta en que se perdió un día más de clase lo cual ha recibido muchos repudios de la sociedad civil de todo el pueblo pero también han sido muy criticados los profesores porque la gran mayoría de esas críticas provienen del sector del gobierno el gobierno hizo un acuerdo con los ADP con los profesores y lo está violando y como lo está violando los profesores su única arma de defensa es irse a la calle y están haciendo protestas y y es por eso que ayer aprovecharon el día internacional de trabajo aunque era aunque no era día de fiesta era día de docencia y salieron a la calle a protestar por derechos que ellos entienden que el gobierno no lo ha repitado donde ellos piden 20% el gobierno solo quiere darle un 8% bueno siempre para el trabajador siempre para el trabajador no hay dinero lo que si hay dinero siempre es para los ministros que se se lucran siendo ministro y teniendo contratos contratos con su con con el estado a través de de las universidades que que generalmente ellos aúpan o ellos son presidentes o son rectores o son de alguna forma relacionados pero nada esa es la el el acontecer sindical hay un hecho importante que mientras la ADP está protestando por lo porque se ha roto el acuerdo los gremios sindicales no son capaces de aunarse en ese esfuerzo por conseguir sus prestaciones o subir su cuota de dinero de ventajas exactamente así es mientras los profesores que vienen siendo un sindicato es parte de la rama de obreros vamos a llamarlo así obreros de la de la de la de la educación de la enseñanza los que antes eran verdaderos sindicalistas no salieron a la calle prefirieron hacer un acuerdo político donde presuntamente son reclamos que el gobierno le está le está favoreciendo reclamos que son viejos de muchos años el gobierno las autoridades de la de educación ha dicho que van a a cancelar a los miembros del PRM que siendo profesores se unieron a la protesta bueno entonces se le quedaría más problema al PRM de todo modo ayer se celebró el día internacional del trabajo Renzo como te había dicho fue a raíz de una protesta de un reclamo de miles de obreros norteamericanos en Chicago que luego de ellos hacerse reclamo hubo una especie de confrontación y de muerte explotó una bomba y en el juicio se le condenaron a esos obreros injustamente fueron abrojados varios fusilados varios murieron varios de esos obreros y luego se determinó en un juicio mucho más justo se determinó que esos obreros no habían lanzado la bomba sino que fue uno de los mismos patrones contrario a la lucha reivindicativa de los obreros que esa bomba la lanzó pero ya habían sido ahorcados años antes esos obreros y que el que llevó el juicio el procurador el juez que llevó el juicio fue seleccionado de manera fue seleccionado de una manera no justa en contra de los obreros y ese nuevo procurador se investigó toda la verdad y esos obreros ninguno de ellos tuvieron la culpa ni fueron los que tiraron la bomba ni fueron juzgados justamente vamos a hacer una pausa y venimos en breve segundos los obreros